200 AM, Pilares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y comenzamos con Futura con Pedro Hernández. Adelante, Pedro. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar en Sintonía de Futura, llevando al futuro, al presente con Pedro Hernández. Oye, toda esa gente que me está escuchando, son las 7 y 7 de la mañana, hoy viernes, llegó el viernes, y que mucha gente comenzaron las clases y dijeron, ¡Ay, bendito sea el Señor, ya estoy en loco que llegue la Navidad! ¡Ay! Ya mismo llega la Navidad, tranquilo, te quedan tres meses más. Piénsalo de esa manera. Solamente te quedan tres meses más para que te llegue la Navidad. Pasa septiembre, pasa octubre, ya doviembre es Navidad. Así que tranquilo. Tranquilo. Yo voy a estar escuchando a Radio Grito en el 93.3 FM, en el 1200 AM, en el 92.1 FM, en Aguadilla, en Lara, en Sormillero. Oye, toda esa gente linda del oeste disfrutando de la excelente programación de Radio Grito. Bienvenidos a Futura, llevando el futuro al presente con Pedro Hernández. Le queremos enviar saludos a toda esa gente linda que me está escuchando. Y también que hoy vamos a estar hablando de aeronáutica y la aviación con Jimmy Rivera. Y oye, Ricardo González, hablando sobre toda la tecnología nueva de aviones, hablando sobre la historia de los aviones, ¿Cómo un avión funciona? Simple y llanamente, ¿Cómo eso funciona? Pues toda esa pregunta que tú tienes, ¿verdad? Pues te la van a contestar. Por otro lado, vamos a estar hablando también de qué va a estar sucediendo, porque hay tantas plataformas de streaming, ¿verdad? Tantas plataformas. Tenemos Disney+, tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos HBO, tenemos Apple, la de Apple, Apple Plus, TV Plus. Tenemos también, ah, tenemos la de Amazon. También tenemos la de Amazon. Tenemos un montón. Tenemos Discovery Plus. Tenemos más de 15 o 20 plataformas de streaming. Y las personas dicen, ya yo estoy cansado de cada vez más estar entrando más plataformas. Pues mira, HBO Max. Todo el mundo le gusta también HBO Max. Pues se acaba de hacer un merger, ¿verdad? Va a ser una unión con Discovery Channel. Así que todo lo que es HBO Max ahora va a estar con el Discovery Channel. Así que todo eso va a estar... Yo creo que esto es lo que va a estar sucediendo con estas plataformas. A nadie quiere estar pagando 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares, ¿verdad? Para ver diferentes plataformas. Porque hay tanto contenido dentro de esas plataformas. Un ejemplo. Si tú tienes Amazon, Prime, si tú tienes Netflix y tú tienes Disney+, yo creo que hay tanto contenido ahí para ver qué te estás haciendo con el resto. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué estás haciendo con el resto? Porque tienes tanto contenido en todas estas plataformas que ya, mira, cada vez más se hace más difícil la competencia más difícil. Porque, oye, hay tanto y tanto para ver. Tanto y tanto para ver que al final del día nos preguntamos. Oye, ¿y qué pasa? Que yo necesito tanto, pagar tantas plataformas. Así que vemos que Netflix ahora va a entrar un poco más caro. Ya está en 20, casi 20 dólares la mensualidad de Netflix. Y ahora ellos van a entrar con los anuncios. Vamos a ver si les funciona, ¿verdad? Si les funciona con los anuncios lo que ellos quieren hacer. Vamos a ver si de alguna manera eso les funciona. Bueno, no creo. No creo que lo vaya a funcionar. No creo que la gente ahora mismo ya está acostumbrada. Cuando abre Netflix no va a haber anuncios, ¿verdad? Pausas de anuncios dentro de la programación. Pero ellos quieren ahora, en cierta manera, tener anuncios. Eso va a estar interesante. Vamos a ver cómo ellos lo ven para poder salir hacia adelante. Porque ahora mismo no le está yendo muy bien a Netflix. Yo creo que han gastado tanto dinero y tanto dinero en esa plataforma. En producir buena programación. En todo eso, que yo oye, se complica la cosa a uno, ¿verdad? Así que hay que ver cómo entonces ellos van a responder a todo este problema que están teniendo. Oye, han dejado de ir mucha gente. Lo mismo HBO ha dejado de ir mucha gente. Y cada vez más van a tener más problemas. Así que, para ti y para mí, ¿qué significa eso? Oye, que tienes que pensarlo bien. Si a San Eli le gusta Netflix y a mi amigo Manuel le gusta Disney Plus, se tienen que decidir cuál le van a pagar. Se tienen que decidir, pues mira, uno o el otro. Porque oye, estar pagando Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, oye, vamos a gastar chavos con pantalones, ¿verdad? Pues mira, el punto de ahorrar dinero y decir, pues si yo no voy a usar tanto estas plataformas, pues no las voy a ver. O simplemente, si hay algo que yo quiero ver dentro de ellas, que eso es lo que mucha gente hace, dice, pues mira, yo voy a pagar un mes y después del mes no me interesa más verlo. Eso es lo que está sucediendo con todo eso. Así que, si tú estás escuchando y estás disfrutando de Radio Grito, el medio que te lleva en el 93.3 FM en Aguadilla, en el 1200 AM en Lares y en el 92.1 FM HD4 en el área de Hervigueros, pues mira, vamos a disfrutar de esta excelente programación. Y vamos a ir a una pausa comercial, cuando nos retornemos de la pausa comercial, vamos a ir hablando de lo que ha pasado con Starlink y la FCC. Ay, Dios mío, Starlink, cada vez más este Elon Musk está hablando de qué va a hacer. Bueno, vamos a una pausa y retornamos aquí a Futura, llevando el futuro al presente. Recuerda que me puedes llamar 897-1200 o al 897-3889 para pedirme la buena música, que solamente mira, a ti te gusta. Somos Radio Grito. Tu verdadera cooperativa, Aguacoop, con nuevas y renovadas facilidades. Comprometidos con nuestro pueblo por los pasados 73 años. La cooperativa de Aguadilla ha desarrollado préstamos comerciales, préstamos personales, para compra de auto, tarjeta de crédito y más. Visítanos para que conozcas tu nueva sucursal en la avenida San Carlos, esquina comercio en Aguadilla. Para más información, accede a Aguacoop.com o llámanos al 787-891-1755. Aguacoop, tu verdadera cooperativa de Aguadilla te espera. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café lareño. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Todo es más fácil con Farmacia Lumen Méndez. Aquí encuentras todo en su lugar. Vacunas disponibles sin receta médica, influenza, pulmonía y tétano. Venta de pruebas caseras para detectar el virus del COVID y fáciles de usar. Tus recetas están en las mejores manos y tus medicamentos OTC te los llevamos a la puerta de tu casa. Con horario extendido de lunes a viernes de 7 y 45 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Farmacia Lumen Méndez, 787-897-2050. Siempre cerca de ti. Mira que están haciendo unas calores fuertes, pero yo trabajo ya tempranito y tranquilito en mi taller porque el centro de piezas Tony Huiz me trae las piezas a mi casa. Así que estrellita, váyase a descansar que yo me voy en mi guaguita espacial. Centro de piezas Tony Huiz con amplio surtido de piezas. Llama al 787-897-2660 y pide tu pieza. Abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Prepárate para la gran inauguración de Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash & Carry en el cruce del lado Antigua Pet House debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana de 6 y 30 de la mañana a 7 de la noche. ¡Ven y para aquí! Seguro encontrarás todo lo que buscas en efectos de ferretería en general. Casa Agrícola y Cash & Carry, amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Solo te lo da José González, su dueño y todo su personal. Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash & Carry en el cruce del lado Antiguo Pet House debajo del Salón Imperial. Llama ahora al 787-453-7153. Si estás pasando por momentos muy difíciles, por tener tus seres queridos muy enfermo, busca ayuda. Infórmate. Hospicio Emanuel Inc. es una agencia que brinda servicios de salud en el hogar del paciente. Estos servicios son cubiertos a través del programa de Medicare. ¿Quién cualifica para estos servicios? Una persona cuyo médico haya diagnosticado una condición terminal. En Hospicio Emanuel le ofrecemos a nuestros pacientes servicios médicos, enfermeras profesionales, trabajador social, asesor religioso, terapia física, terapia ocupacional, terapia de la habla, asistente de salud, ama de llave, nutricionista. No esperes más, permítenos ayudarte. No estás solo, nos tienes a nosotros. Si deseas más información de Hospicio Emanuel, puedes visitarnos en la carretera 129, intersección 415, Lares, Puerto Rico. O llamar al 787-897-7040. 787-897-0503. Hospicio Emanuel. ¿Eres dueño de un negocio y te preocupa el costo de la energía? En Pura Energía tenemos la solución a tu problema. Llámanos al 787-245-8660. Tenemos alternativas que pueden eliminar o abaratar el costo de energía eléctrica en tu negocio. Y en Pura Energía somos profesionales expertos en soluciones energéticas para negocios. Llámanos 787-245-8660. O síguenos en las redes sociales como Pura Energía P. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Y comenzamos otra vez con Futura, con Pedro Hernández. Adelante, Pedro. Bueno, mi gente, gracias por estar en Sintonía de Futura, llevando el futuro al presente. Con Pedro Hernández, gracias por estar en Sintonía en el 1200 AM, en Lares. Esa gente linda del área central de la Isla Juntas, Utuado, Arecibo, esa gente linda que disfruta de la excelente programación de Radio Grito. En el área oeste, oye, en Aguadilla, en el 93.3 FM, y en el 92.1 FM, HD4, La Laguna de Mayagüez. Esa gente linda que va para el colegio ahora mismo, va para el colegio a trabajar, a estudiar. Ay, bendito sea el señor. Pero no te preocupes que, mira, ya te queda poco, ya te queda, mira, piensa de esta manera, tres meses. En tres meses llegué a las vacaciones otra vez. Pero no te preocupes, vamos a seguir disfrutando aquí de Radio Grito, el medio que te lleva. Y vamos a, ya mismo vamos a comenzar con Jimmy Rivera y Ricardo González. En los momentos de aviación, aeronáutica y aviación, yo sé que el tema va a estar bien interesante. Son las 7 y 20 de la mañana y la FCC rechaza la propuesta de Internet. De 885 millones de dólares Starlink, sí, ay, bendito. Así que el Fondo de Oportunidades Digitales Rurales es un fondo de 20 mil millones de dólares y se lo acaban de rechazar completamente a Starlink. ¿Por qué? Simple y llanamente porque ellos dicen que el Internet de Starlink todavía es una tecnología en desarrollo y no es suficiente la velocidad que brinda para el fondo invertir casi mil millones de dólares en Starlink. Eso le tuvo que haber dolido a Elon Musk. Ay, bendito, que él quería poner a Internet en los aviones, hasta en los aviones quería poner a Internet de Starlink. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo eso, va a estar bien interesante. Conmigo se encuentra Jimmy Rivera. Jimmy, muy buenos días. ¿Cómo te encuentran el día de hoy? Buenos días, Pedro. Buenos días, Ricardo. Y buenos días a la audiencia del conglomerado de Rayo Grito del Área. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Todo bien, gracias al señor. Ricardo, buenos días. ¿Cómo te encuentras, papá? Me escuchan. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Bueno, Jimmy, Ricardo, ¿cuál es el tema de hoy? Yo sé que la gente está ansiosa, me tienen loco toda la semana. ¿Qué va a hablar Jimmy? ¿Qué va a hablar Ricardo? Cuéntenme, ¿qué van a hablar hoy? Bueno, Pedro, buenos días. Sí, tenemos un temita. Hay una noticia en curso ahora mismo en el mundo de la aviación comercial. Pero no antes, ¿verdad? Yo quiero que Ricardo comparte una información bien importante que él empezó a compartir en los últimos dos segmentos. Y de verdad quisiera que Ricardo compartiera esa información. Así que, Ricardo, adelante. Saludos a todos. Muy buenos días. Bueno, en realidad fue que después del segmento pasado hicimos hincapié en todos los requisitos y demás. Sin embargo, a mí se me olvidó hablar de uno que es bien importante. La gente tal vez piense que eso a lo mejor es un impedimento para estudiar, en este caso, la carrera de piloto profesional. Pero, pues, cabe destacar y obviamente mencionarlo que es un requisito no de la industria, sino de la Administración Federal de Aviación y de su contraparte, la IKEA, que es la otra agencia reguladora a nivel internacional. Y el requisito es que usted debe saber leer, escribir y entender el idioma inglés. Eso no significa que usted tiene que tener un bachillerato, una maestría, un doctorado en inglés. Usted no tiene que ser un, ¿cómo es? Lo que le llaman un native speaker, ¿no? O sea, pero, al menos, debe saber lo básico, ¿no? Debe saber enfrascarse, por decirlo así, en una conversación con una persona, ¿no? Y en este caso, pues, de las cosas más importantes es que usted tiene que recibir instrucciones de control de tráfico aéreo y repetir esas instrucciones. Así que ese requisito es bien importante y se supone que antes, antes de que usted reciba una, la certificación de estudiante como tal, un instructor, un examinador o un representante de la Administración Federal de Aviación debe cerciorarse que usted cumple con ese requisito. Así que, no se dejen, número uno, engañar, número dos, no piensen que eso es un, como dije, un impedimento, pero al menos debe demostrar que usted puede al menos llevar una conversación básica y de la misma forma escribirlo. Volvemos a esto, no tiene que ser un experto, pero que usted pueda escribir, ¿por qué? Porque en esta industria hay muchos, por decirlo así, incidentes y todo hay que documentarlo. Así que, casualmente, ayer, y esto saliéndome un poquito del tema, pero ayer un accidente bien lamentable, en horas de la tarde de Puerto Rico, sería más o menos media tarde, en la costa oeste, en California, dos aviones se estrellaron en aproximación, o sea, chocaron uno con el otro. Cuando eso ocurre, obviamente, pues, usted dirá, pues, pero las personas que están a bordo, los pilotos, ocupantes, fallecieron, pero ya sea en el piso, ya sea en tierra, ya sea un inspector, ya sea alguien que vio que esté relacionado a la industria, tal vez en este caso un controlador aéreo, que fue el que posiblemente tuvo, pues, el sabor amargo de observar esta colisión aérea, este choque, pues, tiene que documentarlo, y usted va a tener que escribir un reporte. Así que, el reporte se escribe en inglés, no se escribe en español, tal vez el día que Puerto Rico, pues, decida salir entrando en el tema de la política, se decida por otra cosa y sea una nación autónoma, pues, entonces, a lo mejor, el español se acepte como el idioma oficial de la aviación, porque es así en Latinoamérica, México, todo se hace en español, Venezuela, República Dominicana, pero ya una vez usted entra en aguas de la Administración Federal de Aviación, pues, este requisito del que hablé, tiene validez e importancia y es primordial. Así que eso era lo que quería comentar. Y cabe mencionar, Ricardo, también que el inglés es el lenguaje universal, ¿verdad?, de la aviación. Correcto, de la aviación. Independientemente que los franceses hablan en Francia en inglés, a la hora de comunicaciones, donde usted vaya, usted habla en inglés y le tienen que contestar en inglés. Exacto, exacto. No significa, si usted va a la China, usted tiene que hablar chino para poder operar en la China, no. Con el inglés que usted se pueda comunicar, es lo necesario, porque es el idioma, como dijo Jim, el idioma universal de la aviación. Bueno, y vale, y cabe mencionar, ¿verdad?, que hay que escuchar, por lo menos a los chinos, ¿verdad?, cuando se comunican con la tope, ¿verdad?, el pirijala que hay entre los controladores que hablan bien el lenguaje y los chinos que están tratando de comunicarse, ¿verdad? Sí, sí, y para muchos países, en muchos lugares, hay una barrera de comunicación, porque, pues, tenemos aeronaves que vienen de otros países donde, pues, ellos no hablan tan bien el inglés, ¿no?, y, pues, muchas veces los controladores no los entienden. De la misma forma, el inglés tiene sus variantes, ¿no?, por decirlo así, y, pues, en Texas no te hablan con el mismo acento que te hablan en Nueva York o en Boston. Exacto, exacto. Y entonces, cuando, algo que, por ejemplo, se da muy a menudo es que tú tienes gente que por primera vez operan, digamos, en el área de Nueva York, y estos controladores no tienen piedad. Ellos cuando te hablan, ellos te hablan a los papagayos, es de alta velocidad, inclusive, no sé, por ejemplo, pues, para el que ha visto películas de aviación y demás, tal vez Top Gun, este tipo de cosas, pues, la gente, tú escuchas mucho la palabra Roger, y Roger no es un señor. Roger, 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 Roger no es un pana tuyo, pero a mucha gente le gusta decir Roger porque se escuchan cool. Y, señores, Roger lo que significa es que usted entendió la instrucción, pero si a un controlador le molesta algo es que usted le diga a Roger porque usted pasó con ficha, como dicen por ahí, todo lo mejor le dice a Roger para que él salga de ti y no te moleste más nada. Y, sin embargo, a lo mejor el controlador vuelve y te repite otra cosa y tú vuelves con el Roger. Y sigues con el Roger, y Roger te va a meter en un clase de problema que tú no tienes idea. Así que se supone que tú escuchas la instrucción y tú la repitas. O sea, si a ti, por ejemplo, te dijeron, para en la próxima luz, tú le repites al controlador, para en la próxima luz. Así mismo. Y eso se conoce como read back. Read back, sí, señor. Así que hay muchos lugares, sí, como dice Jimmy. O sea, el idioma, por decirlo así, tiene sus barreras, tiene su asunto de fonética. Pero, Ricardo, me imagino que esto lo hacen por seguridad, ese read back, para que se aseguren que tú lo hiciste y que tú lo estás diciendo. Mira, y no solo por seguridad. Tú sabes, cuando tú llamas a lo mejor a algún centro de servicio al cliente, de lo que sea, y te dicen, ¿esta llamada puede ser monitoreada por propósitos de calidad? Pues sí, en la aviación todo se graba. Todo se graba. Todas las comunicaciones se graban. Inclusive, tú puedes ir, normalmente hay grabaciones de estas que se mantienen por años, ¿no? Y si es un día normal y no hubo ningún tipo de problema, pues a lo mejor eso cada 30 días lo graban, lo borran. Sin embargo, esas grabaciones se utilizan a la hora de una investigación, porque ahí a lo mejor es donde dicen, ok, este muchacho repitió la instrucción, pero a lo mejor fue un error del controlador que le dio una instrucción incorrecta, y ellos ejecutaron y pues tuvieron el accidente. O, tú muchas veces puedes ver, tú dices, mira, yo lo escucho continuamente, ¿no? Aviones de otras nacionalidades que tú los ves que ellos tienen una pelea continua con el controlador y el controlador ahí marroneándolo, y ellos no entienden. Particularmente se ve mucho saliendo de las pistas. ¿Por qué? Porque tú tienes las vías estas de rodaje y mucha gente no sabe ni por dónde ir. Entonces, hay algunos que se hacen los guapetones de la película y entonces pues meten mano a como de lugar sin darse cuenta que lo mejor que tú puedes hacer, hay una instrucción que se llama progresiva. Y tú le dices a la torre que quiere una progresiva y ese señor te lleva ahí como si fuera de la mano, ves, tú sabes, hasta tu gate. Pero hay mucha gente que no le gusta porque pues a lo mejor piensan que no se escuchan tan profesionales en la radio, ¿no? Exacto. Así que, pero como tú dijiste, Pedro, sí, es bien importante repetir, pero la razón es porque está grabado. Todo lo que tú hablas ahí se graba. Inclusive, dentro de la cabina del avión, la famosa caja negra lo que hace es grabar las conversaciones de los pilotos. El controlador espera que tú le hagas rimbar para él asumir que tú entendiste la instrucción que él te dio. Tú sabes que es tan fácil. Correcto. Correcto. En otras palabras, si el inglés de usted que me está escuchando ahora mismo en Futura, aquí con Jimmy Rivera y Ricardo González, es de un inglés de Guasamara con yuca, pues mira, usted entonces tiene que ir a aprender un poquito más de inglés antes de coger las clases. Follow me, follow me, oíste, va a tener que ir a favor. Sí, así mismo. Sígueme, sígueme. Bueno, Jimmy, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar ahora? Bueno, mira, como dije al principio, hay una noticia de impulso en el mundo de la aviación comercial, ¿verdad? Y yo quisiera, queremos, ¿verdad? Compartir alrededor de eso, pero no antes. Quiero establecer una base rapidito, ¿verdad? Para que el público que nos escucha pueda entender. ¿Cuántos de ustedes, ¿verdad? Los que me escuchan, se acuerdan del famoso Concorde, del avión supersónico, ¿verdad? El avión que, cuando llegó su momento, rompió los récords y cambió la forma como la aviación se iba a desempeñar, ¿verdad? Pues sí, si se acuerdan del Concorde, pues el Concorde fue una maravilla en su tiempo. Antes del Concorde, ¿verdad? Sí, ese era el avión que todo el mundo sabía que iba bien rápido. Sí, señor. Estados Unidos en cinco minutos estaba allí, ¿no? En cinco minutos. Sí, señor. Sí, señor. Así mismo es. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes del Concorde, ¿verdad? Usualmente los vuelos transatlánticos, pues los tiempos de traslado de vuelo, eran tiempos extensos, ¿verdad? Un tiempo entre, por ejemplo, puede decirte, entre Nueva York y París, o Nueva York y Inlateja, pues eran siete horas, ocho horas y media, ¿verdad? Dependiendo de los vientos, los tiempos, etcétera, etcétera. Pero cuando en el 1969, ¿verdad? Los británicos y los franceses salieron con esta maravillosa idea y con este maravilloso aparato, esto rompió ese esquema. Ya los vuelos transatlánticos, ¿verdad? En vez de ocho horas, siete horas, ya se hacían en tres, ¿verdad? Que el que salía de Nueva York a las tres de la tarde, ya en tres horas más tarde estaba en París o en Inlateja, cómodamente, ¿verdad? Sin ningún jet lag, ¿verdad? Porque eran tiempos bien cortos. Pero además de esa maravilla, ¿verdad? De esa ingeniería, ¿verdad? Que cambió y revolucionó la industria aérea, estos vuelos específicamente los transatlánticos, el Concorde fue una pesadilla para líneas aéreas. ¿Por qué? Porque era un avión costosísimo para operar. Tú sabes, no todo el mundo podía viajar en el Concorde. O sea, no todo el mundo podía darse un viajecito y de vuelta en el Concorde. ¿Por qué? Porque para usted viajar en el Concorde, un viaje y de vuelta, tenía que sacar de la TH o de la Mastercard 12 mil dólares, 11 mil dólares para poder montarse en ese avión, ¿ves? Y entonces lo hacía un avión, ¿ves? No lo hacía accesible al público, pero sí, tiene a su mercado, ¿verdad? Y la gente, pues, o sea, como digo, los ricos y famosos, obviamente, y los ejecutivos de grandes compañías, pues, se aprovechaban de esta tecnología. ¿Qué pasa? Que el avión, como dije, no fue un éxito financiero para las aerolíneas. De hecho, en Estados Unidos, la Braniff, que era una línea aérea que ya no existe, con sedes en, creo que era en Dallas, Texas, ellos alquilaron un Concorde, ¿ves? Un lease, hicieron un lease para, porque ellos querían introducir a su línea esta maravilla. Pero, al pasarle el tiempo, se dieron cuenta de que el avión no era factible para operar económicamente, ¿verdad? Y no tan solo Braniff, sino muchas líneas aéreas alrededor del mundo, ¿verdad? Singapur Airlines también hizo un intento y no pudo, porque mantener este aparato era costosísimo. Además que el avión no era un avión grande, el factor de carga del avión no era grande, era un avión de 100 pasajeros, ¿verdad? La tecnología de los motores, este avión tiene unos motores que consumían combustibles como si eso no tuviese fin. Y entonces, ¿qué pasa? Que para operar un avión de esa forma, de ese tipo, pues, tiene que haber un, ¿verdad? Tiene que haber una contraparte, ¿verdad? Y entonces, la contraparte se hacía con las tarifas de los pasajes, ¿verdad? Porque, como era tan costoso operarlo, la única forma que se podía hacer era elevando los precios de los pasajes. ¿Cuánto costaba una tarifa de esa, Jimmy, más o menos? Mira, y di vuelta, y di vuelta, 11 mil dólares, Pedro, 11 mil dólares. ¿Cuánto? Ay, bendito. ¿Y qué año estamos hablando de esto? Ah, esto estamos hablando de los 70 altos, 80 bajitos. No puede ser, eso habrá sido 20 mil dólares hoy en día, 30 mil dólares hoy en día. No, negro, negro, tú sabés que son 11 mil dólares. Y entonces, obviamente, el avión era una sola clase, o sea, el avión era clase ejecutiva, porque era un avión de pocos asientos, era un avión de 100 asientos, si no me equivoco, ¿verdad? Y era un avión cómodo, ¿no? Pero era un avión súper costoso para operar para las líneas, ¿entiendes? Entonces, la única forma para poder generar algún tipo de ganancia, ¿verdad? Era elevando los pasajes. De hecho, las únicas líneas aéreas que se mantuvieron volando en el Ponto hasta lo último eran las British Airways y las Air France. ¿Por qué? Porque sus gobiernos fueron los que participaron en la creación de esta maravilla. Y yo pienso a veces que quizás, ¿verdad? Había algún tipo de subsidio para que estas líneas, ¿verdad? Volaran estos aviones, porque esto fue un ícono. El Concorde, ¿verdad? Fue un ícono en su tiempo. Y estableció a los franceses y a los británicos en una posición bien alta, con relación con los Estados Unidos, con el transporte aéreo. Pero el Concorde, ¿verdad? Como dije, no fue factible. No fue factible. Y en los años 80 medianos, British Airways y Air France decidieron apagar los motores. Porque realmente no. Y como estaba la economía en aquel momento, decidieron apagar los motores. ¿Qué pasa? Que trayendo eso al día de hoy, hay una compañía en Estados Unidos que retomó, ¿verdad? Y quiere revivir la tecnología supersónica. El Concorde cruzaba el Atlántico a Mach 2.4, ¿verdad? Estamos hablando de 1.500 millas por hora. Hay una compañía en Estados Unidos que va a ser un baby Concorde. Por decirlo así, un avioncito con la misma tecnología, supersónica, pero aparentemente más viable en la parte operacional, ¿verdad? El CEO de la compañía dice que para volar en el Concorde se requerían miles, pero él dice que para volar en el Overture, que es el nombre de la aeronave, solamente se van a requerir cientos de dólares, ¿verdad? Y eso hay que verlo una vez el avión esté volando, ¿verdad? Eso está complicado, Jimmy. Eso está complicado, pero aquí es donde yo entonces quiero que Ricardo más o menos me añada, porque es interesante la tecnología de hoy en día, ¿verdad? Que este avión surja y hay que ver los resultados de los try-offs y de todo lo que pasa con este avión. Así que, Ricardo. Y, Ricardo, ya que tú eres el experto en aviación, me gustaría que le diga a la gente, porque hay gente que dice, Jimmy dijo ahora mismo una palabra, que un jíbaro como yo no entendí, ¿qué es un Mach 2.5, un Mach 2? Cuéntame, ¿qué es eso? Que la gente pueda entender. Mira, Mach 2 es la medida, por decirlo así, para hacerlo de una forma de la velocidad con relación, o sea, velocidad de un avión relacionado a la velocidad del sonido, ¿ok? El sonido viaja más rápido que normalmente, ¿no? Tú le das, por ejemplo, a un martillo y esa persona escucha ese martillo a lo mejor una milla más abajo, ¿no? Y tú dices, espérate, y no es el vecino tuyo el que está molestándote con el trímero, con el martillo, ¿verdad? O sea, el sonido viaja más rápido, ¿no? Que la, por decirlo así, la voz. Al nivel del Mach 1 es 761 millas por hora. Ahora mismo no hay ningún avión que corra Mach 1 comercial. Sí, 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 sí. Ahí, 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 inclusive hay partes de aviones que ya inclusive hoy día no vuelan porque pues cada día se hacen los aviones, digamos, de menos motores. Porque anteriormente todo el mundo decía, no, yo quiero un avión de tres o cuatro motores. Y, por ejemplo, yo recuerdo el L-1011, que es un avión trimotor. En Aguadilla había uno de los últimos que se operaron. La compañía Treywins lo operaba como carguero. Y en sus orígenes llevaban carga de la compañía Wrangler, de los Mahones, imagínate. Este, y este aparato volaba, partes del avión aceleraban sobre Mach 1.0. El asunto es que la velocidad de Mach se reduce a medida que tú vas ascendiendo, ¿ok? Como te dije, al nivel del Mach es 761 millas por hora, pero a medida que tú aumentas, o sea, vas ascendiendo, hay menos fricción. Y ocurre a velocidades, hay menos densidad de aire, ocurre a velocidades más bajas. Por lo tanto, yo como, inclusive tenía la tabla por ahí más o menos para darte una idea, pero digamos que tal vez como a 18 mil pies esa velocidad baja cerca de 720 millas por hora. Y a medida que estamos más altos, como sigue reduciéndose, ¿no? De todas formas, estamos hablando de que un avión que volaba 2.0 de Mach, como diría Jimmy ahí, imagínate, a sobre 1.400 millas por hora. Tal vez a lo mejor no es 1.400, a lo mejor es como 1.200, como te dije, por el asunto de la reducción en fricción y densidad del aire. ¡Wow! Estos aviones van a hacer algo increíble, entonces, para toda la industria. Sí, sí, sí. Por dar tu ejemplo, o sea, ahora mismo se están trabajando unas cuantas tecnologías. La semana pasada yo hablé del famoso programa Hermeus, que este es militar como tal. Ellos están diseñando los primeros drones, pero eventualmente se espera que va a ser un avión con capacidad de 20 pasajeros. Bueno, no hay mucha gente, porque estamos hablando de que esto tiene que ser un diseño bien limpio para que pueda alcanzar esas velocidades subsónicas. En el caso de Hermeus, estamos hablando de que ellos planifican alcanzar Mach 5, imagínate. ¡Wow! Estamos hablando de hipersónicos ahí, brother. Sí, no, 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 exacto. Esto es hipersónico. Aquí estamos hablando de que, o sea, tú, tú... Bueno, como estaba viendo, de Estados Unidos a Sao Paulo, Brasil, en una hora 45 minutos. Un vuelo que toma casi 10 horas en aerolínea. Moviéndote a 5.000 millas por hora, tú sabes. Llega, llega rapidito. Exacto. Ponlo, imagínate. El avión de aerolínea promedio, básicamente cubre entre 7 millas y media a 8 millas por minuto. En la fe de Bichuela, 600, 700 millas por hora. Y estamos hablando de que estamos, la velocidad crucero normal, estamos hablando de que 500, 500, 530 en average, millas por hora, ¿no? Millas por hora. Así que, imagínense esto, ¿cómo es? Digamos, unas 5 o 6 veces más rápido. ¡Wow! O sea, es interesante, ¿no? Y nadie deja de... Digo, con esta tecnología, aparentemente este avión ya para el 29 va a estar volando. O sea, vamos a ver si Southwest se inclina, ¿verdad? Y tenemos los controles de uno. No, no, claro. Bueno, yo no voy a hacer muchos comentarios porque recuerda que esto también es grabado y lo escuchan en todas partes, pero... Mira, las líneas aéreas buscan economía. Yo no creo que ningún programa de estos va a ser económico, ¿no? Como dice aquí, en el Overture, mira, más o menos estamos viendo a 1.7, la velocidad del sonido, son 1.300 millas por hora, ¿no? Que es lo que ellos esperan alcanzar. Pero, una, tú no vas al... O sea, tú no puedes hacer una nave muy grande porque ya, como dijo Jimmy, el Concorde no era un avión grande. O sea, en espacio, inclusive, la gente pagaba por el lujo y por decir que cruzaron el Atlántico en 2 horas 49 minutos de un vuelo que normalmente en promedio puede variar entre 6 horas 47, 6.50 hasta 7 horas y media, dependiendo en los vientos. Y cuando digo los vientos, ¿por qué? Los vientos cambian durante el año. En el invierno son más fuertes, en el verano son más livianos. Esto tiene que ver con la corriente de chorro del Ártico, que en el verano está más alta y en el invierno baja. Baja tan bajo, valga la redundancia, como que podemos ver el jet stream casi, casi aproximándose al área del Caribe, ¿no? Entonces, si usted va en una corriente de estas de chorro, digamos, a favor, pues a lo mejor usted va 100, 150 millas por hora más rápido de lo que usted planificó. Sin embargo, pues el día no es tan agradable y tan feliz cuando usted tiene esas 150 millas en la nariz porque va más lento de la cuenta. Correcto. Así que, de todas formas, el Concord volaba exacto a Mac 2. Esta gente está pensando llevarlo a 1.7. O sea, eso tiene que ver con asuntos de diseño. Vamos a ver cómo el programa de prueba, qué resultados trae, ¿no? Pero, como dijo Jimmy, imagínate, en aquel entonces un roundtrip costaba 12 mil dólares. ¿Cuánto va a costar ahora? No sabemos. Lo que sí yo sé es que la gente los va a pagar. El CEO garantiza que van a ser cientos, que no van a ser miles, tú sabes, que él dice que entonces bailen cientos de dólares, pero, verá, esto depende. Sí, pero imagínate, cuando entonces le metan la chulería de que todo va a ser first class, digamos, o business, una clase business, pues la gente, como te dije, esto es como, por ejemplo, vamos a desviarnos un poquito. Citation, que es una línea de aviones, una fábrica como tal, diseñó el primer avión civil, que era el avión más rápido después del Concorde, el Citation 10, ¿no? Y mucha gente, el X, exacto, y muchas compañías lo compraron, ¿por qué? Por decir, mi hermano, yo tengo el avión más rápido, yo llego primero que tú ese juego de pelota, ¿verdad? Sí, pero, pues, a lo mejor tú llegas más rápido, pero hay mucha gente que prefiere tal vez tener el rango, la autonomía, para llegar de punto A a punto B, y en lo que a lo mejor el Citation 10 llega y tiene que bajar a tomar combustible, tú bajas en tu Toyotita por ahí a punto 7-7 y llegas primero al juego de pelota. Y llegaste primero, así mismo, exactamente, así mismo. Exacto. Así que todo esto es relativo, ¿no? Porque esto va a ser ahora como que la carrera por alcanzar la, ¿cómo es? La, 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 el vuelo subsónico y eventualmente hipersónico, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que el camino es largo. Pero esto también, Ricardo, ¿verdad? Que, acuérdate, se trata de la innovación, las líneas aéreas tienen que buscar la forma de atraer pasajeros, de buscar negocios, ¿me entiendes? Claro. El avioncito puede ser, se puede convertir en un sueño espectacular, como también se puede convertir en una pesadilla para las líneas aéreas, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, todo depende cómo, ¿verdad? Cómo el avión, ¿verdad? Cuando una vez empieza a volar y vengan los try-offs, con el avión que accione, ¿verdad? Porque el papel, el papel está bien. Mira, el, el, el Washington Post emitió un anuncio a raíz de lo de American, ¿no? De la, de la, de la, la oferta esta que hizo American de 30 unidades de estas, ¿no? Y dice. Es un montón. Dice, dice, una de las barreras, una de las barreras podría ser el costo de combustible derribado de materia orgánica. Overture planifica volar en combustibles verdes, en green and fuel, el cual es de dos a cinco veces más costoso que los combustibles fósiles. Wow. ¿Ok? Aviones supersónicos, aviones supersónicos pueden quemar, estamos hablando de cuando digo quemar, es consumir porque el combustible se quema, ¿no? De siete a nueve veces más comparado con aviones subsónicos. Así que, si él va a vender esos pasajes por ciento menos, yo, yo le tengo una oferta, de verdad, que va a tener que, ¿cómo es? No sé, puede que a lo mejor le ofrezca una cajita con flakes a la gente, este, con una cuartita de leche, exacto, para el desayuno, porque en realidad estamos hablando de que, como tú dijiste, son proyectos que pueden ser un exitazo, como puede que sean un dolor de cabeza. Sí, y es algo que, Ricardo, que yo estaba pensando, porque yo lo veo de la parte de mercadeo, ¿sabes? Porque esa es mi experiencia. Yo veo esto y obviamente esto es un marketing excelente para todas las aerolíneas. Es decir, mira, vas a llegar en tres horas, vamos a hacer esto, pero al mismo tiempo hubo un problema ya como empresario, hubo un problema económico, pero desde la gaveta, lo veo ahí rápido. Bueno, lo que pasa es que como con el Concord, el Concord solamente se convirtió para los híquitos famosos y los ejecutivos de grandes empresas. O sea, el pasajero como tú y yo, no pudimos nunca volar en él, porque no podíamos, ¿verdad? A Ford, ¿verdad? No podíamos pagar el costo, pero este señor dice que su avión va a ser para todo tipo de viajeros, ¿ves? Y eso es lo que hay que esperar. Una vez el avión sale, vuelve, la India decida configurarlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, y los números que Ricardo establece ahí son números básicos, ¿sabes? Estamos hablando, tú me vas a decir a mí que tú vas a gastar más en petróleo, más en gasolina para llegar a un lugar, pues mira, vas a pagar más dinero. Eso es un basto. Y esa puede ser la pesadilla de ese avión, ¿me entiendes? El combustible. De hecho, el combustible es la pesadilla de las líneas aéreas porque es lo más que se gasta, es lo más que consume, ¿verdad? Es el ticket más alto que tiene las líneas aéreas en este momento. Exacto. Ahí es donde Southwest ha hecho su negocio. Bueno, ellos hacen hedge funding con el combustible. Compramos combustible a plazo de 10 años. Wow, wow. Aunque hayan altas y bajas, lo compramos a un precio fijo para evitar que esos spikes, ¿no? Esas altas de repente como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que ahora está empezando a bajar un poquito, pero bueno. De todas formas, ustedes que están hablando de eso, hay que mirar otras cosas. Por ejemplo, cuando Airbus vino con el A380, el Double D que viste, ¿no? Tuvieron que preparar terminales para que pudieran dar espacio, proveer espacio de infraestructura para este gigante de avión, ¿no? Con el Concorde tienes que hacer lo mismo. Vas a tener que tener un gate, unos gates. O sea, la infraestructura de los aeropuertos cambia. O sea, no todos los aeropuertos van a poder acomodar ese tipo de avión. Por lo general, estos son aviones. Si son hipersónicos, quiere decir que cuando aterricen, aterrizan a velocidades bastante altas, ¿no? Y por lo tanto, no puedes... Y también necesitan más tejero. Exacto. No puedes venir a Mayagüez, ves, tú sabes. Tienes que ir a Guadilla. ¿Ok? Exacto. Tienes que estar en Aguadilla. ¿Qué pasa con Mayagüez? ¿Qué pasa con Mayagüez? ¿Qué pasa? Vamos. Mira, nacido y criado en Mayagüez, pero hay que ver la realidad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay una serie de detalles relacionados a costos, infraestructura y demás, que, como te digo, esto puede ser un sueño, pero puede ser también una pesadilla. Mira, Ricardo, en el caso tuyo, el Boeing 737 MAX que tú vuelas, o el 7378 que tú vuelas, yo voy al garaje de Gabina, le echo 50 dólares a mi Guagua. ¿Cuánto se coge un MAX 8, o cuánto se coge un 900, un 800, para tú poder mover ese avión de la pinta? Acuérdate que eso es basado en la ruta. Exacto. Es basado en esta ruta. Pero yo creo que es una ruta básica, mira, un San Juan Miami, una ruta corta, un caícito corto. ¿Qué? Tres horas en el aire. ¿Cuánto me cuestan tres horas en el aire? Mira, mira, vamos a verlo así de esta forma. Vamos a hacerlo a un número para que la gente lo pueda entender. 18.000 libras de combustible, ¿ok? Para un vuelo de dos horas aproximadamente, ¿ok? Lo dividimos por 6.75, que es lo que pesa un galón de querosene o jet fuel, ¿ok? Y esos son 2.666 con 66. Y eso es para llevarlo nada más, galones, correcto. O sea, 2.667 para redondearlo, ¿ok? Rapidito, porque yo sé que estamos cortos de tiempo ya mismo. Y aquí nos están escuchando ahora mismo. Quiero enviarle saludos a Bianca, a Nacho y a Gaby, que nos están escuchando ahora mismo de camino, a Ponce. Así que, Jimmy, te estás escuchando ahí. Un abrazo a mis hijos, un abrazo a mis hijos. Los amo. Así que, Ricardo, ¿cuánto dinero me sale? ¿Cuánto dinero me sale? Las 2.000 galones creo que me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, mira, estoy buscando el precio al día de hoy. Estaba a 6 dólares, Ricardo. A 6 y pico estaba el mercado. Debe estar, debe estar... Ay, Dios mío. No ve, mi gente, estos son números complicados. Esto no es tan fácil. Ok, mira, básicamente, básicamente vamos a dejarlo a 5 dólares, porque pues esta gente compra en volumen, ¿no? Si fuera 5 dólares, serían 13.333 dólares de combustible para mover ese avión en un vuelo de dos horas. O sea, y estamos diciendo, eso se calcula el combustible a base de cuánto tiempo vas a volar. Hay una reserva por ley que normalmente es de 45 minutos, pero en el caso de las líneas aéreas hay que sumarle si hay turbulencia, cuáles son las condiciones meteorológicas en el destino. Eso se hace a base de una hora antes, una hora después. Si hay issues de tráfico, si el aeropuerto está reducido a una pista menos porque hay construcción en una de las pistas y demás, ¿no? Pero más o menos, para que tengan una idea, pues 13.333. O sea, que si tú haces un round trip, pues estamos hablando de 26.000, 27.000 dólares en combustible. Imagínate, y nosotros tenemos 750 unidades, de las cuales normalmente hay volando cerca de 600, 650 diarias. Increíble. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. Sí. Así que, anyway... Imagínate ahora un avión supersónico que te consuma el doble de lo que estás consumiendo ahora mismo. A 100 pesos la silla. Sí, sí, y el asunto es que eso lo tienen que operar en rutas donde sean costo efectivas. Por ejemplo, el Concorde lo dejaron básicamente cruzando el Atlántico. Yo recuerdo que venía a Barbados los sábados desde Inglaterra, ¿no? Pero era como que un vuelo semanal solamente, porque yo trabajé para una compañía que buscábamos gente que llegaba en el Concorde a Barbados y de ahí los llevábamos a vacacionar a dos o tres islas de estas del Caribe. Pero, volvemos a lo mismo, son equipos costosos. Tienes que sacarle el, digamos, pues el provecho, ¿no? Tiene que ser eficiente. Porque si no es eficiente, definitivamente el programa va a ser una chulería. American está haciendo una campaña ahora mismo con eso bien impactante. Exacto. Y United fue el primero que lo ofreció. Lo que pasa es que United no dijo cuántos iba a comprar. American aparentemente desembolsó y vamos a poner unas opciones para 30 unidades de estas. Pero hay que ver las altas y las bajas de la economía, que eso es algo continuo, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa. En los próximos cinco años van a pasar dos cosas. O American a lo mejor le dice, mira, negro, yo no tengo tanto dinero para esto. Así que yo creo que van a seguir montados en el Airbus, en el 737, en el 737, en el Toyota, porque no podemos hacer de otra. Y para el mundo que nos está escuchando, nosotros los meros mortales nos montaremos todavía en el 737 por mucho tiempo, ¿verdad? Porque pues vamos a ver, con lo que hemos hablado hoy, no creo que vaya a costar tan barato a 100 pesos un asiento en un supersónico. No, no, definitivamente, definitivamente no lo va a hacer. Y como mencioné ahorita con el ejemplo este del Citation 10, va a haber, la gente lo va a pagar. La gente lo va a pagar, o sea, la gente lo va a pagar por la chulería de que, pues, yo tengo el dinero y me voy a montar porque quiero cruzar el Atlántico en una hora, ¿no? Este, pero ese, ese, como llaman, ese affair, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues no sabemos. Al principio va a ser un boom, va a ser lo que está IN, va a ser lo que todas las estrellas y muchas personas, pues, con la solvencia económica van a querer hacer. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues no sabemos. Y lo otro es, esto está en pañales, señores. Esto hay que, hay que llevarlo al túnel de viento. Hay que probarlo en distintos regímenes de vuelo. Exacto. Y entonces, lo último, exacto, y lo último es, necesita la bendición de la Administración Federal de Aviación porque, originalmente, esto es lo que se llama un avión experimental, que está en la fase de experimento, y una vez consiga la certificación, entonces, dicen ellos, ok, ahora tú lo puedes producir en una línea de ensamblaje. O sea, que puede tomar años, puede tomar años desde el momento que el avión es posible. Yo, 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 inclusive, eso, eso, eso que veo que dicen que para el dos mil veintinueve van a estar volándolo. Yo no estoy muy seguro de eso. Ah, sí. Eh, 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 yo entiendo que la tecnología está, pero está para, a nivel militar, ¿no? Este, a nivel civil, yo no creo que están preparados para eso, pero, bienvenido sea si están ready para el dos mil veintinueve. Si vemos, Ricardo, si vemos que una compañía como American invierte en 30 aviones de esto, que estamos hablando, no estamos hablando de tres pesos, mi gente, estamos hablando de mucho, mucho dinero. Millones, millones, millones. O sea, así que, si ellos invierten en tanto dinero, me imagino que ellos deben tener un insight diciendo, pues mira, hay una posibilidad que usted es en la aire. Sí, definitivamente, definitivamente, pero una última cosita, y Jimmy estuvo ahí, cuando Jimmy estaba trabajando con FedEx, FedEx puso opciones para comprar el A380, el doble de que de hacerle un calguero. Eso era para el año dos mil cinco. Y cuando el programa se comenzó a retrasar, dijeron, no, esto no es con nosotros. De hecho, FedEx en Memphis, en el hub principal, hicieron cambios, hicieron cambios en la pista, hicieron cambios, pero el programa se retrasó tanto y tanto que Federal decidió cancelar y nunca llegó. Me quedo con lo que hay, sigo trayendo mis aviones cargueros ya a triple siete, siete seis y demás cosas, pero no me voy a enfocar en este programa porque el programa se retrasó. Incluso, inclusive, ese A380 que fue tan innovador y todavía está volando, tienen planes de eventualmente eliminarlo. ¿Por qué? Porque es un avión demasiado costoso operarlo. O sea, ¿quiénes lo operan? Qatar, Emiratos, que toda esa gente en el patio de la casa tiene un pozo petrolero, ¿no? Así mismo. Sí, hasta el pejo, la cotoja, son pejos de los aquí, todo el mundo. Y ustedes saben que está retrasado este programa porque ya se acabó. Ya son las ocho en punto, en punto las ocho. Tenemos otros compromisos en la emisora de radio, pero Jimmy, Ricardo, gracias por sacarle su tiempo. Sé que son dos personas muy ocupadas y que sacan de su tiempo para este programa. La semana que viene, mi gente, no se puede perder. Jimmy, vamos a estar tocando un tema muy interesante. Así que ustedes, todos los viernes, momentos de aeronáutica y de aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Jimmy, unas últimas palabras en unos diez segunditos. Adelante. Bueno, Pedro, la aviación sigue evolucionando, ¿verdad? Y para cosas buenas y para cosas malas, vamos a ver cómo esto genera, ¿verdad? Con este diseñito nuevo, eso esperemos que sea para avión. De verdad que sí. Así mismo. Y esperemos que podamos tener la oportunidad, tú, yo, Ricardo, de poder montarnos en un avión supersónico. Así que estamos en esa expectativa. No me cuesta nada soñar. Ricardo, adelante. No, muchachos. No, gracias siempre por la oportunidad. Este, un tema bien interesante. Como les dije, está apenas comenzando. El camino es largo, pero yo entiendo que, pues, al menos de una forma u otra, malo o bueno, va a traer buenos resultados y va a abrir otras puertas para otras tecnologías. Así que eso es lo importante. Así mismo es. Bueno, mi gente, estuvieron escuchando momentos de la aeronáutica y la aviación con Jimmy Rivera, con Ricardo González. Los dos, oye, fanáticos, lo viven verdaderamente. Le encanta la aviación, experto en la aviación. Oye, y verdaderamente su profesión es la aviación con Ricardo. Y Jimmy, yo digo, Jimmy, tú eres piloto, pero piloto de sueños, porque verdaderamente Jimmy sabe de todo. Lo único que le falta es montarse un avión y volar, porque verdaderamente el hombre sabe de todo lo que tiene que ver con aviones. Bueno, lo hice en un momento, pero ya tú sabes. Así mismo es. Bueno, mi gente, gracias por estar en sintonía. Mira, de futura. Llevando el futuro al presente con Pedro Hernández en el 92.1 FM HD4, 93.3 FM. Y 1.200 AM. Nos vamos en la próxima. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito.